Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas ha informado acerca de la aportación que se llevará a cabo en esta oportunidad y dice que estará a la disposición de los damnificados a través del Ejecutivo. El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alberto Brunori, reiteró que la ONU está presta a brindar apoyo a los afectados por el terremoto en ocho departamentos del sur del país, si es solicitado por el Ejecutivo. Reitero la disponibilidad del sistema de las Naciones Unidas. Hay un equipo que ya es de distintas agencias especializadas del sistema, que ya estaba en San Marcos, que está monitoreando la situación. Esperamos, hoy entiendo que Corrientes saldrá con algunos resultados del trabajo de recadación de información. Depende un poco de lo que la situación, o inclusive del post-crisis, es decir, de la reconstrucción, de la reactivación del desarrollo en las localidades, si eso fuera necesario. Entonces, digamos que Naciones Unidas brinda la atención dependiendo de lo que el gobierno de Guatemala le pida, si es que le pide.